¿Cómo jugó tu equipo? Muy sólido, defensivamente, no me recuerdo de cualquier chance que tuve San Luis ahí, creo que siempre estuvimos defendiendo muy bien, inofensivamente yo creo que los muchachos hicieron lo que pedimos, movimentar la pelota rápida, y yo creo que con la movimentación de la pelota creamos mucha oportunidad de gol, por este marcado, dos o tres goles más, pero feliz con la solidez del equipo, contando con todos los cambios que hicimos durante el partido. Tenemos preguntas en Zoom, si tiene una pregunta pone el botón levanta la mano, iniciamos con Juan Carlos Zamora, Juan Carlos adelante. Gracias, qué tal Pablo Juan Carlos Zamora de TUDN, preguntar, pues bueno, hoy veíamos a lo largo del día la gran expectativa que se ha generado con la llegada de Héctor Herrera, en lo deportivo, qué expectativas tienen con la llegada del futbolista mexicano, y qué creen que llega a significar para su franquicia el contar con un jugador de esa calidad? Sí, muy entusiasmado, muy feliz de poder contar con un jugador de la calidad que tiene Héctor, yo creo que él va a adicionar mucha calidad en nuestra media cancha, claro que todavía no está acá, pero creo que eso muestra el proyecto, esto muestra todo lo que estamos hablando desde el comienzo, que queremos poner el club en un lugar más alto, donde merece, donde estamos acostumbrados en el pasado, y yo creo que la firma de Héctor es más un punto para este proyecto que para mí está en el camino cierto. Gracias Juan Carlos, la próxima pregunta viene de Orlando Castelán, Orlando adelante. Gracias, buenas noches, Pablo Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. De lo que vi hoy en el encuentro de esa autocrítica que hice, una primera pregunta, ¿con qué se va, con qué se queda para lo que viene del resto del torneo para ustedes en la MLS, y poder seguir escalando en años para luchar por el título de la Liga? Sí, no, paso a paso, mira, yo creo que el partido de hoy fue importante, que nosotros decimos tiempo para todos los jugadores, son dos semanas sin partido, yo creo que era importante que lo jodemos, que hicimos los cambios que necesitábamos para todos jugar, y para mí lo más importante de ese partido fue la solidez del equipo, fue la consistencia, no tuvimos la queda de rendimiento mismo haciendo tantos cambios, y la cantidad de oportunidades que tuvimos para marcar algo, eso fue muy bueno, que muestra que el equipo entiende cómo quiere jugar, mismo con tantos cambios, no le baja el rendimiento, esto para mí es otro muy buen sinal, pero es paso a paso, ¿no? Esa próxima semana tenemos un partido ya difícil contra Orlando, que tenemos que ir ahí y sacar puntos, ¿no? Si queremos ser el equipo que al final de año este es el topo, vamos a tener que agarrar resultados fuera de casa también. Gracias, Orlando. Continuamos a David Espinosa. David, adelante. Gracias. Hola, Pablo. Buenas noches. David Espinosa de Fox Sports. Quisiera preguntarte qué tan provechoso o qué tan bueno es para los equipos de la MLS tener este tipo de partidos contra la Liga MX. Sea el momento que sea, dices que son estas dos semanas en las que ustedes no tienen juego de la temporada y el equipo de San Luis está justamente preparando el siguiente torneo. ¿Qué tan bueno es justamente enfrentar a estos equipos de la Liga MX? Sí, para mí muy bueno, primeramente, porque yo creo que en el futuro próximo vamos a tener el torneo que se va a unir a equipos de MLS con la Liga MX. Esto nos da una buena idea de cómo van a ser estos juegos, pero más importante que nosotros necesitábamos un juego, ¿no? Son dos semanas sin partidos. La próxima semana ya tenemos un juego de Liga, entonces era importante poner un juego en este periodo que estamos sin partidos para no perder el ritmo. ¡Suscríbete al canal!